Ya es de noche y sigo en busca del amor Lo intentaré Ya llevo mucho tiempo en buscar No fallaré Sé que lo lograré Porque... Soy un fantasma Busco el amor Dicen que soy malvado Pero también puedo amar Soy un fantasma Busco el amor Tengo el objetivo No voy a rendirme Sabes me gustas No lo notas Pero eso cambiará No soy cupido Pero tengo La sensación de que me amarás ¿Qué voy a hacer? Solo debes Mirarme Ya te encontré Ya te encontré Te miro Y me gustas más Me viste Y no te asusté Ya lo logré Soy un fantasma Soy un fantasma Busco el amor Dicen que soy malvado Pero también Puedo amar Soy un fantasma Busco el amor Tengo el objetivo Tengo el objetivo No voy a rendirme Te tengo A mi lado En el más allá Caíste del puente Pero valió Te tengo Y ahora Te voy a amar Por toda la eternidad Por toda la eternidad ¿Qué pasa? Te voy